En un reconocido hotel de la capital se llevó a cabo la bienvenida de la vinotinto femenina Sub-20, quien consiguió el boleto al mundial de la categoría a desarrollarse en Colombia a partir del 31 de agosto. Bueno, era un proceso largo, nosotras hemos estado tiempo parada realmente que no hemos jugado con la Sub-20, tuvimos estos amistosos con Perú que nos ayudó mucho, y luego tuvimos casi 40 días de como, entre comillas, una pretemporada para llegar a tope al Suramericano. Creo que nuestro cuerpo técnico hicieron un trabajo increíble porque todas fueran disponibles hasta el último momento. En el último partido ninguna tuve una lesión muscular y estoy muy contenta para eso. Y nada, conseguimos el objetivo, yo sabía que se podía conseguir, no sé cómo, pero me lo sentía y se lo dije al presidente. La verdad que, bueno, estamos muy felices, cada una de nosotras vio todo, muchas veces nuestras piernas no podían, pero nuestro corazón sí, creo que más allá de todo se demostró. En el partido de Argentina se luchó hasta el final, bueno, empezamos ganando en los primeros minutos, pero luego nos remontaron y supimos mantener la calma y gracias a Dios se dio el segundo gol donde pudimos conseguir la clasificación. Estoy súper contenta y muy agradecida con cada una de mis compañeras, cuerpo técnico, por hacer este sueño posible, por hacer que mi sueño de ir a un mundial se cumpliera, gracias a su trabajo y por siempre estar ahí apoyándonos, alentándonos, gracias al trabajo de la profe Pamela, al apoyo de cada una de mis compañeras. Hoy en día estamos donde estamos, que es en un mundial, vamos a un mundial donde vamos a dejar a nuestro país muy en alto. Es importante destacar que la Vinotinto Femenina Sub-20 consiguió su cupo al certamen, empatando con la selección argentina 2-2 con un colazo de María Ángela Jiménez en la última jornada de la fase final. Es así como nuestras chamas disputarán por segunda vez en la historia el máximo evento deportivo de esta categoría.